Los caballeros Su madre nos trajo al mundo en un rancho entre los cerros Un apellido muy grande para un hombre vizadero Amo del número uno, Rafael Caro Quintero Cerraron varios años Trabajé bajo la sombra pa' pillar lo que he logrado Mi gente sigue al frente, mi libertad ha costado No piense que por ser viejo ya se me quito logrado Cerraron los fusiles Aquellos que hace muy tiempo intentaron verme libre Todavía tengo listades que conmigo siguen firme Con respeto hay una espalda ni seguimos el libre No piense que conmigo siguen No piense que conmigo siguen No piense que conmigo siguen No valley lo amigua. Y luego a mi casa De algo, has, vaya bien libre Como una prensa en el agua La experiencia me precede para otros parecen canas Quisieron extraditarme y se quedaron con la gana Los que saben, saben cuentas Saben que cuentan conmigo para todo lo que venga Empezaron los agites y no debo se sorprendan Yo seré el primer hombre, no sabía que yo me pueda